¿Qué es el Congreso Latinoamericano de Plantas Medicinales? La parte de cultivo, la parte taxonómica, la parte química, farmacológica, hasta la parte aplicativa. Entonces todo el sistema para que puedan intercambiar experiencias y de esa manera potenciar lo que es el estudio en plantas medicinales. Y acá en esta zona nosotros en Trujillo somos muy beneficiados en esto. ¿Por qué? Porque en todo el país Trujillo es el que lidera en el estudio de plantas medicinales, aunque no lo crean. Y sobre todo la Universidad Nacional de Trujillo en la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Tanto es así que en el manual que tienen de fitoterapia de salud, pues están todas esas investigaciones que se utilizan como base para las aplicaciones terapéuticas en los pacientes que acá tratan. Anteriormente había investigaciones ya específicas sobre el tema. Claro, definitivamente. Nosotros acá en Trujillo, en la Universidad Nacional, las investigaciones vienen de muchos años atrás. Y si no que ahora con este congreso lo que queremos es asociar los investigadores que vienen de otros países con los nuestros para poder hacer alianzas estratégicas y mejorar nuestras investigaciones. Y hacerlas que sean más finas. Y de esa manera pues dar a conocer todos los beneficios que tienen nuestras plantas medicinales de nuestra región y de nuestro país. En la temática, ¿qué podemos mencionar? Por ejemplo, una lista dentro de la misma actividad, del mismo congreso. Claro, son áreas temáticas. Un área temática, por ejemplo, es la parte de no botánica, de conocimientos tradicionales. Otra temática es la parte de los estudios fitoquímicos de la planta, cuáles son las características que le dan para tener su actividad. Otros son de las cuestiones de elucidación estructural, la parte química. Otro viene de la cadena de valor. O sea, cómo es que las plantas medicinales pueden generar una economía dentro de una comunidad. Cómo puede pasar de la etapa de una investigación básica a un ensayo piloto, de tener el producto para poder comercializarlas y luego al final la comercialización. Pero todo ello también tiene sus estudios clínicos. Estudios clínicos y también sus aplicaciones fitoterapéuticas. Que actualmente, como les digo, en el Salud se está haciendo todo el país, se hace eso y también el MinSA, el Ministerio de Salud, va a considerarlo dentro de los próximos años. Claro, todas las inscripciones son online, pero en este caso, si de Salud desean participar, si son profesionales tiene un costo. Por ejemplo, si son estudiantes de pregrado, cuesta 180 soles. De posgrado, 270. Y lo que es de profesionales, 360. Pero si son personas que les interesa, que no hacen actividad de investigación, pero quieren conocer, se hacen descuentos súper especiales para que puedan participar. Y bueno, todo eso pueden escribir al correo mganosa.unitru.edu.p, donde se les puede dar esas facilidades. Se escriben personalmente y luego se les hace ese descuento para que puedan tranquilamente participar. Y también mediante Salud con el doctor José Luis Fernández Osaya, que él es el vicepresidente de este Congreso. En agosto, ¿en qué fecha se va a participar? Es del 15 al 17 de agosto de este año es el Congreso. Del 13 y 14 hay cursos pre-congresos. Son cuatro cursos pre-congresos que van a haber. Un curso de ellos es sobre etnobotánica. El otro curso es sobre cómo hacer formulaciones para tener un fitofármaco. El otro curso es sobre cómo identificar químicamente los productos naturales. Y el otro, cómo es que actúan los principios activos. Y un curso post-congreso que es el 18 de agosto, que se denomina Farmacia Natural y Aplicaciones Terapéuticas. Que estará muy bueno. Yo les aconsejo a ese curso si puedan participar la gran mayoría de personas. Bueno, ese curso cuesta 50 soles. Ah, perfecto. Listo, doctor. Muchas gracias. Y bueno, estarán participando pues toda la comunidad académica también a este importante congreso. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias a usted. Muy buenos días.